¿Quién arranca? Arranca el espacio, responde Pierre, 5 salidas libres En 3, 2, 1, tiempo Pierre volvió, volvió mi hermano, con buena rima ¿Qué es lo mejor que hiciste? Ah, irse a Lima Es así, no se asombren No eres bueno, no hay buen nivel Lo único que hizo es ganar nombre Si me iba a Lima a trabajar, a rapear, a hacer una vida Pero te agradezco, te investigas Eres una hormiga, para mi tamaño en la movida Cambia perspectiva, cambio perspectiva mi hermano Y ya me falla, yo le cambio la perspectiva Tanto que me subía al Himalaya Y ahí en la cima, allá, mi flow mi hermano En forma de show, no te callas No te mocho, esas escrituras las haciendo mi deslocho Ey, loco, estoy sacando del vino o el corcho Para que veas que como sea, aquí yo te sacocho Fue moro choque, ey, estás cagado, estás rapeando Por lo visto que Pierre no se está dejando El nivel lo estás demostrando Mis escrituras del 2018 y las tuyas las hago cagando Las estoy cagando, o sea que en el water rapeas mejor Ay, mierda, qué error Lo verías haciendo aquí, donde te mira toda la gente Lo tienes que hacerla del idiota y prepotente En el baño rapeo mejor Imagínate si cago a mis rivales, o sea, eres un error Y mi hermano es así, muy hardcore A ti no te sale pendejo, te golpeo duro para sacarlo mejor Ey, loco, ¿qué estás hablando este pequeño? Cambia mis terminaciones, si no sabes te enseño ¿Cuántas quieres? Dime una al uno para hacerla Si no te vas a la mierda por irte de bemba y lengua Obviamente, causa, si quieres yo me voy a la mierda Y si quieres nos vamos los dos y recojo a tu germa Es así, ey, idiota Piñazo y a las cuerdas Me llega el pincho, causa, no puedes vocales ni con cuerdas Última Tiempo, tiempo, tiempo Jurados, a mi derecha al espacio A mi izquierda Pierre CDH A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Pierre